Johnny Todos me llaman Me cuentan cosas Que tú te callas Y yo aquí por ti Dime dónde estás Oh Vi hasta tu madre Vino a buscarte Ta preocupada Dije no es nada Y aunque no es verdad Dime que estás bien Oh Estás solito Oh Estamos solitos Eh Estoy solita Si es así Te digo adiós Oh Estás solito Oh Estamos solitos Eh Estoy solita Si es así Te digo adiós Oh Ahora que no estás Me siento confundida Tú eres quien me guía Cuando estoy perdida Sabes que te espero Pero dime Si te vuelvo a ver Yeah Ahora que no estás Me siento confundida Tú eres quien me guía Cuando estoy perdida Sabes que te espero Pero dime Pero dime si te vuelvo a ver Yeah Sabes Sabes En esta vida Nunca fue fácil Para nosotros Pero hay que luchar Ya no escapes más Estás Estás solita Oh Estamos solitos Eh Estoy solita Si es así Te digo adiós Oh Ahora que no estás Me siento confundida Tú eres quien me guía Cuando estoy perdida Sabes que te espero Pero dime Si te vuelvo a ver Yeah Johnny Ya nos veremos Al otro lado Y en otro tiempo Juntos otra vez Estaremos bien Ahora que no estás Me siento confundida Tú eres quien me guía Cuando estoy perdida Sabes que te espero Pero dime Si te vuelvo a ver Yeah Ahora que no estás Me siento confundida Tú eres quien me guía Cuando estoy perdida Sabes que te espero Pero dime Si te vuelvo a ver Yeah